Siguiente pregunta. Muchas veces se dice que los títulos que es... o sea, la gente que se recibe en universidades públicas, es como que su título tiene como más peso que alguien que se recibe en una universidad privada. ¿Qué piensan ustedes? Muy bien. Por la ley 24.521 de educación superior, todos los títulos, sean de universidad, de gestión pública o de gestión privada, tienen la misma validez nacional. O sea que estaría prohibido que un aviso diga que a tenerse graduados de tal universidad. No se puede, porque hay una ley que vos te recibas en la universidad que te recibas, si la universidad está autorizada, provisoriamente o definitivamente, primero hay una autorización provisoria que se le hace a la universidad, después definitiva. Pero si vos te recibís en cualquiera de estas 131 universidades o institutos universitarios, tu título es válido. Eso por un lado, no sé si quedó claro. No importa de dónde te recibas. Más allá de que es ilegal publicar un aviso que diga... es discriminación. Segundo punto, ¿qué es mejor la universidad? Si es verdad que la universidad privada es más fácil, ¿no? Preguntaste vos, que en la pública... ¿No? ¿O qué preguntaste? No, para contestarte bien. ¿Por qué, digamos, se dice eso de que el título de la universidad pública es más valioso que el de la universidad privada? Bueno, ahí permitime contarte lo que yo pienso, que no quiero decir que sea la verdad, porque cualquiera de ustedes me lo puede discutir y refutar. Te digo lo que yo pienso. Históricamente se decía que la universidad pública, ¿no? Era más difícil recibirse, porque vos viste que se recibe menos gente. Entonces uno tiende a creer que en donde se recibe menos gente, la calidad de la educación puede ser mejor. Criterio que puede ser discutible. Yo creo que hoy día hay universidades públicas, esto es un pensamiento personal, que han decaído mucho, han entrado en una meseta, se han confiado mucho, han decaído, por su burocracia, por su politización, muchas cosas, ¿no? Ha decaído el nivel y hay universidades privadas que son de élite, que es dificilísimo recibirse también. Y aparte son carísimas, ¿no? Las que son de élite, digamos. Entonces es muy discutible. Yo creo que mucho tiene que ver con de qué universidad me preguntes puntualmente, porque hay universidades públicas que pueden ser muy buenas y otras no tan buenas. ¿Todo lo que comparaba era la carrera de abogacía con la cana católica de Salta y con la nacional de Córdoba? Bueno, no te puedo contestar porque no conozco puntualmente cómo se dicta la materia, porque eso te iba a decir eso, que depende la universidad, pero también depende la carrera. Dentro de esa universidad hay mejores dictadas que otras dentro de una universidad. Dentro de este colegio hay profesores que a vos te gustan más cómo dictan la materia que otros. Y tenés tu compañera que dice que no opina igual que vos. Entonces es muy subjetivo. Yo creo, si me permitís una reflexión en relación a tu pregunta, creo que hay gente que es más para ir a la universidad pública y gente que es más para ir a la universidad privada. ¿Por qué? En la universidad privada, que vas a tener que pagar, muchas veces está más esa contención, si es presencial, esa contención personal y hay mejor organización administrativa. Entonces te resuelven muchos aspectos que en la universidad pública te los tenés que resolver vos por vos mismo. La cuestión administrativa, a mí me tardó un título de doctorado más años de lo que hice el doctorado, solo el título. Pero después de otros trámites engorrosos de cuando te aprueban una materia, el acta que se pierde, que está allá, que está acá, ¿no es cierto? Hay complicación. Horarios, horarios. Ausentismo, que es mayor el ausentismo en el ámbito público que en el privado. En el ámbito privado, yo me acuerdo, ejercí en ambos casos, ¿no? En las privadas te hacen pasar una tarjeta y es tipo uno como el profesor, digo. Es una especie de, ¿cómo te puedo decir? Como obrero, ¿no? Entonces pasa una tarjeta y chao. En el público está más un criterio más a la antigua, que el profesor puede organizarse dentro de sí mismo a qué ayudantes designar en cada área. Hay un ambiente diferente. En el otro hay menos ausentismo en la privada, por lo general. Hay más paros en la pública. Hay muchas cosas para hablarte, las virtudes y defectos de cada uno. A pesar de que yo me formé en la universidad pública, por otro lado. Sí, hay segunda fila. ¿Hay buena salida laboral para la carrera de diseño de indumentaria? ¿Diseño de indumentaria? Bueno, justamente estábamos hablando dentro de las facultades de arquitectura, diseño y urbanismo, están las carreras vinculadas al área que vos preguntás, que son variadas también. Porque por un lado tenés diseño de moda, diseño textil, diseño de indumentaria, depende de la facultad. Ahí depende, ahí hay otra cuestión. Hay una gran diversidad dependiendo la facultad, la universidad, digo. Hay universidades que dictan la carrera de diseño de moda, que tienen más elementos, más tienen que ver con la cuestión artística o proyectual, y hay carreras que tienen diseño textil, que tienen más que ver con lo industrial. Se dice que hay una gran escasez en la industria textil, de la parte técnica, ingeniería textil, diseño textil, en eso hay escasez. Hasta hay una fundación que se llama Proteger, que promueve que la gente estudie carreras que tengan que ver con la industria textil. Pero la industria, en el campo del diseño también hay buena salida laboral, pero está más saturado, hay más gente estudiando. Diseño de moda, diseño de indumentaria. Yo tengo alumnas en la universidad. Muchos ya tienen su propio emprendimiento, de lo más raro. Por ejemplo, tenía una alumna que se dedicaba al diseño textil de embarcaciones. No se me hubiera ocurrido nunca. Claro, para las cortinas, alfombramiento, tapizado de embarcaciones, que es muy rentable, según me explicaba, por esto, por lo otro, por ejemplo, ¿no? Y había escasez. Noto que había nicho ahí, porque las embarcaciones tienen una degradación, un deterioro más acelerado de sus textiles. Entonces había que, su tapizado mantenimiento. Ejemplo, ¿no? Hay gente que se dedica al diseño textil también aplicado a la industria automotriz. ¿No es cierto? Son los más escasos. Después la mayoría se dedica al mundo de la moda, que también es más competitivo. Vamos haciendo uno cada uno, digo yo, no sé. Sí, adelante. ¿Qué piensas sobre la salida laboral de cine o las artes audiovisuales? Bueno, en nuestro país hay mucha producción en ese ámbito y hay distintas carreras. Están las carreras que se dictan en el Instituto Nacional de Cine y Instituto en el Inca, Instituto Nacional de Cine. A ver si encuentro a mano todo lo que es producción audiovisual. También existen carreras alternativas a cine. Gente que se dedica a diseño audiovisual. Porque no solo se estudia como carrera de cine. Hay una universidad del cine en Argentina privada que la fundó un famoso director de cine argentino que se llama Manuel Antín que vienen del exterior a estudiar. Vienen de Francia, vienen de Europa, ¿no? A estudiar ahí. Es cara. Y después están las carreras de diseño vinculadas a la imagen, al cine. Gente que se dedica al cine pero que estudió producción audiovisual, diseño de imagen y sonido. Y después están las carreras técnicas de cine que son muy pedidas. El principal insumo del cine es la luz, ¿no? La iluminación. Pero también el audio. Antes de empezar esta charla estábamos viendo que poner un buen audio para ustedes pero también poner un buen audio para los que nos ven por YouTube. Entonces había todo un tema para que salga bien el audio. Y este audio está saliendo bien porque hubo un técnico que hizo una instalación acá. No es magia, ¿no es cierto? El audio es un aspecto muy importante en la producción audiovisual. Yo me acuerdo un director de cine argentino que decía que una película podía tener mala iluminación pero nunca mal audio. porque vos podés aguantar más tiempo una mala imagen pero no un mal audio. Escuchar mal. Eso no se tolera. Pero sí un buen audio con una mala imagen. La otra cuestión es la iluminación. Muy importante. Ha cambiado, ha evolucionado. Hay una gran revolución en el campo de la iluminación en este momento. Va a haber unos cambios impresionantes que vamos a vivir en los próximos meses y años porque con la revolución del LED ¿no? Empieza la luz bueno, hace mucho que existe la luz fría. Antes la luz era un problema en cuanto al calor también. La luz fría y el bajo consumo que tiene la luz en la actualidad. Este es un nuevo sistema. Después tenés las cámaras lo que es camarógrafo. Después tenés edición postproducción. Vos podés producir imágenes pero después hay que editarlas. Esa es otra área de gran interés. Y después está todo lo que es digital que esto es muy buscado. Siempre me preguntan. Efectos especiales. A tal punto que eso se estudia en institutos privados muy pequeños porque la universidad tarda más tiempo en darse cuenta de esas demandas. Entonces estudian en lugares privados. Siguiente pregunta. Adelante. Buena pregunta. Muy bien. No habíamos hablado. Bioquímica y todo lo que tiene que ver con biotecnología. Bueno, como te imaginarás son carreras con muy buena salida laboral. Yo recuerdo cuando hablamos de las facultades de farmacia y bioquímica en algunas provincias me comentaban una tendencia para hablar de lo malo también muy negativa que era la cantidad de farmacias por habitante que hay en muchas capitales de provincias. que está ya saturado. Me acuerdo acá hay una farmacia Fleming que está hace muchos años. Y así hay muchas farmacias. Es que farmacéuticos